Música 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 Afsprong van de operen uit de Roemenië, Adriano Baku is al schip. Dat was meteen op de laatste oefening. Y también es un asesor de Vietnames, y también hay que hablar sobre la boda, ¿Tí, tú, ya, ¿dó? Este es el último ejercicio de esta notación. Tenemos que tener un toestel...